Es un aval, justamente como vos decís, un puntapié, una institucionalidad importante para seguir convocando a lo que va a ser este encuentro que este año va a ser acá en Recuarto, que va a reunir a un montón de estudiantes de comunicación, como lo hace año a año, pero permanentemente se van sumando estudiantes de distintas carreras, y bueno, va a tener un... estamos en una coyuntura donde se debate el plan de estudio, donde está mucho en tensión la cuestión de la legislación, no es transnacional, que en otras ediciones, digo, era manifiesto, la gente de otros países decía, bueno, qué bueno que en Argentina se están dando estas cuestiones, hay una avanzada en términos de legislación, y hoy por hoy vemos al menos una tensión, dudas y ciertas amenazas a esto que creemos que era un avance. Entonces hay muchas cuestiones para debatir y ya tenemos el aval del superior como instancia máxima para salir a difundir con todo. En este encuadre, ¿cuál va a ser el abordaje que van a hacer de esta coyuntura? Bueno, va a haber un día que va a tener la discusión justamente de las políticas públicas y de la legislación, va a ser un día donde haya panel central, con distintos referentes, y después se va a debatir en comisiones, va a haber talleres y más, y después va a estar volcado a lo que es discusión de planes de estudio, un día, y un día también destinado a la producción, a competencias prácticas y a poder utilizar y aprovechar los espacios de la universidad, lo que es audiovisuales y todos los espacios donde los estudiantes puedan producir y pensar contenidos directamente. ¿Cuándo se va a realizar y cuántos estudiantes estiman van a llegar aquí a la universidad? Bueno, se va a realizar el fin de semana del viernes 7 de octubre al 9 de octubre, sí, viernes, sábado y domingo, acá en la universidad, y bueno, el año pasado hubo, si bien fue en Uruguay, en la orilla del mar, digo, pero hubo 1.200 personas, así que este año esperamos que sean al menos unos 800 que van a estar participando.